...y es la primera vez que venimos aquí a Morelia y nos da mucho gusto, es una ciudad muy importante, donde hay muchos movimientos, mucha juventud, todo muy padre, y si estamos en ese proceso de tratar de colarnos por aquí entre la gente de aquí de Morelia. Fíjate que el enjambre de ahorita, así como nos ves, somos relativamente nuevos, y yo creo que nosotros somos parte de esa generación de grupos que recurre a Maespec y a redes sociales para difundir su música y nos ha funcionado muy bien y hasta la fecha lo seguimos estando. Fíjate que el reflejo descompone, reflejo que te expone, siempre inconforme. ¿Dónde has quedado tú, tu alegría y tu salud? Vente a ti tú, en tu actitud, tus mejores amigos y mentores, son un satélite y un enredo. Conecto, tu alegría y un pensamiento para que no te pierdas. Clavados contigo en la pared. Uno de esos artistas, con colchimales de la revista, de crisis en sus senderistas, narcisistas. Y encima, ausencia de cositas, de fieles y duda en la vida. defraudando a la retina de tus ojos y al malo sol